Hola, bienvenidos a este pequeño video especial en el que les anunciare ahora por este medio el segundo concurso de Hilo Vlogs México este concurso fue anunciado desde hace varios días si no es que ya más de una semana en la pagina de Facebook pero bueno, creo que algunos no le han dado like o algo entonces también se los digo por aquí el premio que eligieron podían escoger entre este o el Covenant Commander finalmente votaron más por este, que es la Gungus y también votaron que la dinámica para ganarlo sea una foto pero bueno, a continuación les diré los lineamientos del concurso y bueno, primero la temática de la foto debe ser navideña usando sus figuras, sets, etcétera de Hilo, Mega Vlogs pueden usar escenarios naturales, por ejemplo, su arbolito de navidad o algo así o algo que hayan construido ustedes con piezas de Mega Vlogs únicamente una foto por concursante tienen hasta el día 20 de diciembre por la noche para enviar su foto igual y esta fecha se extiende un poco porque varios no han participado las fotos serán publicadas en un álbum de la página de Facebook este concurso no se gana con likes un jurado de tres personas, dos administradores de la página y alguien externo para que no haya problemas de preferencia a usuarios decidirán cuáles son las mejores fotos y el premio se rifará entre ellos el concurso es solo para residentes de México es decir, no entran otros países el envío se realizará por correos de México sin costo alguno si son del DF igual y puedo entregárselos personalmente el ganador se anunciará en un video el día 25 de diciembre igual y la fecha puede cambiar por lo mismo de que se extienda la fecha de enviar su foto pero esto no es seguro la foto debe ser una foto original de ustedes, que sea nueva y bueno, yo he visto fotos muy buenas en grupos de Halo Megablogs en Facebook y en otros lados pero para este concurso queremos que sea algo nuevo o sea, que la foto haya sido tomada especialmente para este concurso y las fotos repetidas o reutilizadas serán descalificadas obviamente sus fotos nos las tienen que mandar al inbox de la página de Facebook dejen aquí sus preguntas y comentarios y con gusto las responderé y bueno, eso ha sido todo espero se la pasen bien y suerte a los que participen